La Secretaría de Tránsito de Cali sostuvo que apelará al fallo judicial que ordena el regreso del transporte tradicional a la zona de ladera de Terrón, Colorado. El fallo del juzgado segundo administrativo del circuito de Cali ordena que se le restituya el derecho al transporte público a los habitantes de Terrón, Colorado. Amparar los derechos colectivos al acceso a los servicios públicos y prestación eficiente y oportuna, así como los derechos de los consumidores y usuarios de los habitantes de la zona de la zona de ladera del municipio de Santiago de Cali. Es decir, que los buses tradicionales tendrán que volver a circular por este sector. El mío definitivamente no está en capacidad hoy de prestarle un servicio eficiente, oportuno a la ladera y al oriente. También ordena la conformación de un grupo interdisciplinario. Conformar el comité de verificación así, el Contralor General de la Nación o su delegado, el alcalde de Santiago de Cali o su delegado, el director de Metro Cali S.A. o su delegado, el representante legal de HIT Masivo S.A. Tiene que convertirse el transporte masivo en Cali en mixto, donde en la zona del oriente y en la ladera tenga que haber transporte colectivo. Igualmente se tiene que pensar en otras formas, como puede ser el tren eléctrico de norte a sur a través de la carrilera del tren. Por su parte, la Secretaría de Tránsito anunció que el fallo ya fue apelado.